También iban descoordinados. ¿Cómo Hayden va a empezar de allá para acá? Ay, no, qué uso. Hayden, aquí estamos bien, pero acá, miren. Bueno, igual, fuerte aplauso para el equipo ganador. Y de continuación igual, fuerte aplauso para el equipo carasúr. Eso, pero por lo menos para que no se vayan con las manos vacías. Una para acá. Una para acá. Eso. Eso. Y el equipo ganador tiene derecho a elegir uno de los que hay en la bolsa. Eso. 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 Se lleva la pelota El niño, la niña o la persona Que vaya a saber la respuesta Yo voy a ir haciendo algunas preguntas En este momento El que se lo sepa Se va a levantar rápido, va a venir acá al frente Y va a decir a qué me refiero Por ejemplo, para que ustedes me entiendan Yo voy a empezar a decir Voy a hablar de caricaturas Películas, no importa Pero ustedes tienen que adivinar de qué caricatura Por ejemplo, si yo digo Había una vecindad Había bastantes personajes Uno de ellos vivía en un barril Había un niño cachetón Que era hijo de una señora que tenía conisos en la cabeza Me estoy refiriendo a la caricatura de Del Chavo Del Chavo del 8 Entonces así voy a ir hablando en este momento Y ustedes van a ir pensando Y el que se lo sepa se levanta rápido Viene a decir la respuesta Y si es correcta, se lleva la pelota Esto dice Estos eran tres animalitos Ellos construían sus casas Uno de ellos empezó a construir su casa Que era de paja El otro la empezó a construir de ladrillos Estos eran muy trabajadores Eran los tres animalitos que trabajaban de día y de noche Ellos, como decía Uno de ellos Uno de ellos Los tres cerditos ¿Los tres qué? Los tres cerditos No papa, no somos tres cerditos Somos tres cochinitos No, definitivamente Eso, es tuya Son los tres cerditos Eso, muy bien Los tres cerditos Esta es una niña Que a ella la llamaban siempre Para que pudieran resolver todos los problemas Esta niña Andaba siempre acompañada de un animalito Este animalito Tenía su cola larga La niña tenía su pelo corto Y cuando no podían resolver sus problemas Siempre le pedían ayuda a un papel Este papel se llamaba El mapa Pero que con los temas se levantan Todos están hablando Y dicen No, papa Dora 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 qué? Dora la exploradora Se tienen que levantar Porque si lo mencionan desde ese lugar Pues se va a valer Porque todo responde Se levantan y vienen Esto era un animal bastante grande Prácticamente era uno de ellos Lo único que en su vestimenta era de morado Él siempre compartía con muchos amiguitos de igual manera Tenían una canción bastante bonita Esta caricatura es Bami 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 Correcto Hay una caricatura se encuentran en él Voy a preguntar ¿Alguien acá sabe inglés? No Pero vamos a ver Creo que estas palabras son bastante fáciles Por ejemplo Lápiz se dice Pencil Gaina se dice Pero si decimos pollo Chique Si decimos repollo Rechique No ¿Cómo se llama Lo que está ahí atrás? Portón Pero si mencionamos aquello Puerta Puerta En inglés se dice Door El que la vende se llama ¿Cómo que doctor? Vendedor El que la vende Vendedor El que la compra Comprador Comprador El que la pinta ¿Cómo que pintador? Pintor De los niños o las niñas Que se quiera llevar una pelota Que venga rápido Solo me tiene que responder algo Mete para acá Mira pues Es lo mismo Al decir sí y no Lo único que ahora no me vas a responder sí Tampoco me vas a responder que no Lo único que me vas a responder Va a ser la palabra Cacahuate ¿Cómo me vas a responder? Cacahuate Si me fallas Pasas a tu lugar Y otro que quiera ganarse la pelota Viene Y vamos a ver si me logran ganar la pelota ¿Estás de acuerdo? Sí Ya perdiste mamá Otro que pase Otro que pase Otro que quiera ganar ¿Vas a pasar tú? ¿Sí me entendiste el juego? Sí Ay ya perdiste de igual manera Tiene que decir cacahuate Todo lo que yo pregunte cacahuate ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿Algo más? Rápido ¿Cómo te llamas? Cacahuate ¿Cómo dijiste? Cacahuate Cacahuate Eso Este ¿De dónde vienes? Cacahuate Si estás contento Cacahuate Tú ya habías participado ¿Verdad? Cacahuate Si alguien le ayuda Pierde Si alguien le ayuda Pierde Cuidado Bájame un poquito Eso Muy bien Este Te voy a hacer tres preguntas ¿A qué equipo le vas? ¿Al Barcelona o al Real Madrid? Cacahuate Te quedan dos Vamos a ver ¿Qué es lo que te gusta más? ¿La pizza? ¿O hamburguesa? Cacahuate Cacahuate Una ¿Cómo se llama tu mamá? Cacahuate Ya Ya la ganaste Cacahuate Pero vamos a ver ¿Alguien más que se quiera llevar la otra pelota? Rápido Rápido ¿Alguien que se la quiera llevar? Eso Vente por acá Rápido ¿Hoy sí no vas a perder? Piénsale rápido Piénsale rápido ¿Crees que te vas a llevar la pelota? ¿Me vas a ganar? ¿Sí o no? Ya perdiste Vamos a ver Vente por acá Tú Rápido Eso Yo creo que a ti ya te viste en otra fiesta ¿Verdad? ¿Ya te viste en otra fiesta? Tú me dices ¿Me conoces o no me conoces? Ya perdiste Tienes que decir cacahuate Ah, vienes tú Vente rápido Eso Rápido ¿En qué grado estás? Cacahuate O sea que aquí vienes con todo ¿Y crees que me vas a ganar? Cacahuate Vamos a ver ¿Cómo se llama tu papá? Cacahuate ¿Y tu mamá? Cacahuate Cuando vas al baño ¿Qué es lo que haces? Esperate Mejor no digas ¿Sí? Aún te la llevas Porque definitivamente ya me ganaste La última pelota La última pelota Se la llevo el que venga rápido La agarre Se la llevo el que venga rápido La agarre Eso El que la agarre rápido El que la agarre rápido La agarraba rápido Te duermes Te duermes Tengo todavía premios para niños Alguien que quiera participar Que venga Eso Vente para acá Viene Véngase Deja tu pelota Si no No vas a poder participar Eso Vente por cierto Vente para acá Eso Vente para frente Eso Muy bien Eso ¿Alguien más? ¿Quieres pasar tú? No ¿Qué no? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Eso Vente para acá Pásame ahí Pásame ahí Ya no hay otro nene Eso Muy bien ¿Cómo te llamas? Velo ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, pero ella no quiere pasar ¿Tú no? ¿No? No, ella no quiere ¿Cómo te llamas? Yo, ¿Dónde? ¿Dónde sí? ¿Dónde? Alí Dale Dale ¿Dónde? ¿Dónde? Miren pues Si yo digo equipo de tres, tienen que hacer el equipo de tres y de cuatro a ver hasta quién se queda de último, ¿sí? Así que decimos a la una, a la dos y a las tres. El equipo es el movimiento que ustedes quieran. Se vienen y empiezan a dar la vuelta, empiezan a moverse, a mezclarse. A mezclarse para que no se... Si quieres te vas para allá, ustedes te vienen para acá, te empiezan a venir. Porque en ese momento digo pausa y equipo de tres, rápido. Equipo de tres, rápido. Vénganse, suéntenla. Ya, suéltos. Nada más estamos haciendo la prueba, nada más estamos haciendo la prueba, ¿sí? Tienen que prestar atención rápido, tienen que prestar atención. Cuando yo diga equipo, si menciona el número, tienen que ponerse las pilas, rápido, ¿sí? Dice, uno, dos, tres. Muévanse, muévanse. Muévanse de lugar, muévanse de lugar, pero no vueltas. Muévanse de lugar, vete para allá, vete para allá, muévanse de lugar. Eso, rápido, rápido. Vamos, rápido, eso. Equipo de ocho, rápido. Equipo de ocho, rápido. No, yo no, yo también, yo. Eso, ahí también, adentro. Eso, sí, sí. Eso, música, rápido. Muy bien, rapidito, rapidito. Esto nada más es el calentamiento, rápido. Vamos a ver quién se lleva más, quién se lleva menos, ¿sí? Rápido. Equipo de dos, rápido. Equipo de dos. De dos, rápido. Aquí hay tres, equipo de dos. Dale de ella. ¿Por qué en la cara si ya tienes a ella? Ay, lo que oso. Equipo de dos, eso, muy bien. Ahora siguen moviéndose, se siguen moviéndose. Ay, para mí, muchas gracias. Nunca me había dado a fregar en una fiesta. Le traje a otro fregar. Sigue moviéndose, se sigue moviéndose. Se sigue moviéndose porque vamos a empezar a descalificar ya en este momento. Se sigue moviéndose rápido, se sigue moviéndose rápido. Equipo de cuatro, rápido. Ok, siempre jalan a la nena, pequeña. Suétenla, quédense, quédense en el otro equipo. ¿Saben qué es lo que veo yo siempre en este juego? Que al principio todos se jalan, todos quieren estar juntos. Pero conforme se van eliminando, se van empujando. Ustedes se van a dar cuenta, siguen la música. Se va moviéndose rápido, se va moviéndose. Eso. Rápido, 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 rápido. Dice. Equipo de dos, rápido. Y siga la música, que siga la música. Dice. Rápido, rápido, se sigue moviéndose, siguen moviéndose, siguen moviéndose, siguen moviéndose rápido. Se sigue moviéndose rápido. Dice. Equipo de tres ya, rápido. Equipo de tres, equipo de tres, equipo de tres. Bueno, de igual manera No importa si te quedas sin equipo Es si te gana Aquí, aquí, dejaron de fuera Bueno, sigue la música Vamos a ver ahorita, ¿sí? Se ponen las pilas, rápido No se tienen que soltar, equipo de tres ya Equipo de tres, rápido, equipo de tres Dale, dale, Jaden Ella es más tuya Vamos a ver Aquí Tú estás agarrando a él O sea, no te involucraron en el equipo Tú ni siquiera estás adentro O sea, que como quien dice Hasta la vista, baby Uno para ti Y uno para ti Los demás se siguen moviendo Espérate, princesa, tú me has perdido Ahorita vas a perder Ustedes ya pueden pasar a su lugar Ustedes ya pueden pasar a su lugar Eso, ustedes siguen moviéndose Ustedes siguen moviéndose, siguen moviéndose rápido Rápido, 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 rápido Equipo de cinco ya Ella, ella cambió Pero, no, ella Decimos hasta la vista Baby Sígale la música Ojalá que así quieran salar con las niñas Vamos, rápido, 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 rápido Equipo de cuatro ya Ya lo ves, hoy sí te llevas el tuyo Sígale la música Eso, rápido, 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 rápido Equipo de tres ya ¿A quién la sacaron? ¿A la nena? Ay, Lupe Lupita Mira en tu pancara ¿Saben qué veo yo? ¿Y qué te digo, Lupe? La niña confíe Pero eso dice No confíes en tus amigos ¿Viste? Porque te traicionan ¿Verdad? Ya te quedaron fuera Sígale la música Ya, casi Vamos a ver qué es que queda Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido O sea que hoy sí te dejaron afuera Hoy sí te dejaron afuera Vénganse para acá ¿Ustedes se conocen? Sí ¿Qué son ustedes? Primos ¿Son primos? ¿Y crees que tu primo es buena onda? Sí ¿Y crees que tu prima es buena onda? Sí ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a ver si es cierto Hace para acá, campeón Hace para acá El niño o la niña que agarra el sombrero rápidamente en este momento Pierde, rápido Que pierde ¿Por qué lo agarras? Pone las pilas, ¿sí? Vamos a ver Espérate, te voy a dar otra oportunidad Vente para acá Rápido El que lo agarre rápido, pierde Eso, si ves, no lo tienes que ver rápido El que lo agarre rápido, gana Ay, ¿por qué no te agarraste? Le damos otra oportunidad